Este es el panorama que se vive en las calles de Antropaseño, como en este panorama también estuvo en diferentes puntos de la ciudad en esta semana, pero el más afectado es el transporte público. Lo que tienes que dar cinco vueltas a dos vueltas y con la gente tienes problemas porque allá hasta el final no te pagan ni el pasaje. Según datos del INE, en 2021 el Parque Automotor en el Departamento de La Paz creció en un 23,2% de 493.878 en 2020 a más de 517.000 motorizados que circulan en las calles paseñas, lo que ocasiona mayor tráfico vehicular. Económicamente, mira, estamos ya casi dos horas aquí en la trancadera y no podemos movilizarnos fácilmente, tenemos que ir de un lado o de otro lado y no podemos movilizarnos. A veces no, pues se bajan de ahí, se bajan ahí y ya vienen desde San Pedro y se quedan y no pagan pasaje a veces. Asientos vacíos, recorridos de tramos y molestias de conductores son lo que generan las manifestaciones en el centro paseño. Los choferes aseguran que de 80 bolivianos que genera por día, esto se reduce a la mitad por las manifestaciones.